Muy buenas, estamos aquí hoy en el complejo Distrito Telefónica porque se acaba nuestro convenio colectivo, se acaba el 31 de diciembre y estamos viendo multitud de irregularidades, incumplimientos por parte de la empresa y bueno, pues hay que prepararse, hay que prepararse para la negociación del año que viene con unas propuestas serias, con unas propuestas que concilien la vida laboral, la vida personal, que hagan mucho más amable, que la gente a la hora de venir a trabajar, pues eso, la vida laboral. Esta empresa no apuesta por esas condiciones, es reacia, parece ser, a entrar en el mundo de la modernidad y en el mundo del clima amable a los profesionales y las profesionales que trabajan en nuestra empresa y nosotros estamos aquí como sindicalistas para recordárselo y para decirle también que la gente no se resigna a todas las medidas interpuestas por las distintas unidades que hacen de su capa un sallo y que se creen que esto es la selva. Nosotros hemos educado de una manera, para ser sindicalistas de verdad, y estamos aquí hoy, aunque ya vemos el tiempo que hace, precisamente para eso, para recordarle a la empresa que los trabajadores y las trabajadoras tenemos sentimientos y no nos resignamos. Por eso, en una empresa como esta, un tera en el mundo de las telecomunicaciones, una multinacional, es importante y muy serio enseñarle a todos los directivos y todo el mundo empresarial que los trabajadores y las trabajadoras con sus representantes no se rinden y siguen al pie del cañón. El tipo de empresas, que es ejemplo para todo el mundo fuera de aquí, les digo una cosa muy clara, las diferencias entre trabajadores, por mucho que se apague con un convenio de empresas vinculadas, no se pueden seguir manteniendo en el año en el que vivimos. No puede existir un trabajador de telefónica de España que tenga menos derechos que un trabajador de telefónica de España. Gracias.